Dicen que es tercer dan en kickboxing. ¡Epa! Hay que no meterse con él, eh. No, no hay que meterse, mejor, eh. Mati que la pierde. Le gana a Juani, una de las grandes figuras. Va, Juani, qué bicicleta, metió, qué golazo, Juani. ¡Ah, no! ¿No viste con qué se prendió este muchacho después de la jugada? ¿Qué hizo? Reclamábamos volantes creativos de buen pie. Parecía ser la noche de los zurdos hábiles.